Hola, chochitos, ¿cómo estáis? No me importa. Os traigo un resumen de algunos bulos que han circulado durante el estado de alarma. El nuevo coronavirus puede llegar a una distancia de 8 metros mediante tos o estornudo. El nuevo coronavirus es una mierda. Me gustaba mucho más el primer coronavirus, el original. Tengo todos sus discos en vinilo. La cocaína protege frente al coronavirus. ¿Esto no es verdad? Vaya mierda. Los hoteles de Cristiano Ronaldo en Portugal serán hospitales con tratamientos gratis para los enfermos de coronavirus. Me creo más esto que si dicen que va a dejar de quitarse la camiseta en público. La orina infantil mata al coronavirus. Esta vez nos salvará el diluvio universal, pero de lluvia dorada. El enjuague bucal con gárgaras impide el contagio. Sí, el de semen. Rociarte con alcohol mata el virus. Y si después de rociarte con alcohol enciendes una cerilla, ya no te vas a contagiar de ninguna enfermedad. Beber agua caliente mata el virus. Recomendadísimo ahora en verano. En cuarentena un puticlub con 86 clientes tras el positivo de una trabajadora. Sí, hombre, van a aguantar los puteros una cuarentena. La OMS pide evitar tener sexo sin protección con animales para evitar el contagio. Esto sería una advertencia para la gente que tiene relaciones con Álvaro Ojeda. El Ministerio de Fomento da 500 euros a quienes se queden en casa 15 días. El gran hermano de la administración pública. No es mala idea. Bill Gates tiene la patente del coronavirus. Habiendo creado Microsoft, es normal que pensemos que ha hecho otro virus. Ortega Smith dice que prefiere tener coronavirus o homosexualismo. A ver, no lo dijo. En público. No, es broma. No creo que Ortega Smith dijera eso. No le pega. Diría homosexualidad, no homosexualismo. Ortega Smith utilizando palabras poco usadas. ¿Te imaginas? Cinco helicópteros de la Fuerza Aérea van a pulverizar desinfectante en Cataluña para erradicar el coronavirus. En todo caso serían 155 helicópteros. Christine Lagarde dice que los ancianos viven demasiado. No creo que eche piedra sobre su propio tejado. Un hombre se disfraza de árbol para salir a la calle en el confinamiento. Sería Barbo liderando la última marcha de los ENTS. Los Simpson predijeron el coronavirus. No, el coronavirus no. Pero las manifestaciones de Vox sí. Se desinfectan los parques de Valladolid con un producto muy tóxico para el coronavirus. Rociaron los anticuerpos de Ortega Smith. Los parques de Valladolid. Foco de coronavirus y de fachas. El rey pretende cambiar el gobierno. Esto sí me lo creo, que pretendiera hacerlo. Otra cosa es que lo hiciera. Hacer no es lo suyo. Adidas dona zapatillas en una campaña contra el coronavirus. Los que las donan son los niños que las cosen, que cobran en ilusiones y sueños. Pedro Duque hospitalizado en Denia por el coronavirus. ¿En serio alguien se creyó esto? Pero si está empadronado en Marte, ¿cómo va a ir a un hospital de Denia? Cristina Pedroche dice que si llegamos a mil infectados, enseña una teta. Dale, Cristina, media aunque sea. Un médico ha descubierto la cura del coronavirus. Todas sus investigaciones han sido vía anal. Vox va a donar el dinero que recibe por representación en las instituciones a la sanidad pública. Sí, hombre, sí. ¿Y qué hará luego? Trabajar. A partir de las 11 de la noche habrá helicópteros por las ciudades soltando antioxidantes. ¿Desde cuándo nos preocupamos por el coronavirus y le rociamos antioxidante para que no envejezca? El Papa Francisco tiene coronavirus. Al final era un virus menor. Rosa Díez publica que al gobierno socialcomunista hay que pararle los pies como Hitler intentó proteger a Europa de ese mismo bolchevismo. ¿Esto es mentira? Pero se ha publicado cosas peores. El rey Juan Carlos I tiene coronavirus. Qué raro que sea mentira. ¿No será por falta de contacto con animales exóticos? El gobierno dice que van a dar por aprobados los exámenes que no se puedan realizar por culpa del coronavirus. Esto fue cosa de Rocío Monasterio, a ver si colaba, ¿no? Rosa Díez publica que es momento de que el ejército se haga cargo. Mira, si no ha publicado estas cosas es porque se ha quedado sin batería en el móvil. Os dejo con mi bulo favorito. Hasta aquí el resumen. Otro día hago más, que si meto todos los bulos en un mismo vídeo, esto se hace más largo que una misa. Y con un solo sermón de 45 minutos en el que todo lo que se cuente sea mentira, vale. Si no quieres que te la cuelen, suscríbete, comparte y confirma las noticias que te llegan. Haz el favor. Adiós.